Salvador Dalí para el libro de las mil y una noches, el pintor había propuesto a un coleccionista italiano aportar su visión de este cuento oriental. Las ilustraciones se hicieron a mediados de los 60, pero salvo unas pocas que pueden ser fotografiadas y mostradas en una exposición, son todas inéditas.